No ha podido ser. Casi 500 mujeres llamadas Pilar se han reunido en Zaragoza para batir un récord Guinness. Pero no han conseguido superar a Dubái que en 2005 reunió a 1096. Mohamed, han viajado desde toda España. Si el éxito el año que viene volverán a intentarlo. En Lugo ya son 22 las personas.